Bueno, a las 7 de la noche, ya a 18 minutos, regresamos con más deportes y claro, sí, con el triunfo de Nairo Quintana, quien logró repetir ese título por una serie de diferentes factores. Consultamos con un experto como el profe Luis Fernando Saldarriaga, quien nos explica qué pasó y por qué ganó el nacido en Boyaca. La clave para ganar llegó dentro de un gran paquete que trae la experiencia. Creo que la jerarquía aquí también es una palabra clave porque posiblemente una comunicación interna les dijo todavía no actúen, denme un momentico, secuencialmente fue subiendo y hasta que encontró la dinámica del equipo y luego preparó el ataque, eso es jerarquía. Hizo cuatro días inteligentes, buena contrarreloj, control dentro del lote en las etapas y un remate sensacional. Hemos comenzado una gran temporada, no solo yo sino todo mi equipo, hemos hecho muy muy buenas carreras y el ganar hoy de la manera que ganamos demuestra el trabajo personal y el trabajo que hemos hecho con el equipo. La ilusión está a flor de piel de los fanáticos, pero esto apenas comienza. Vamos a ver en una carrera que es muy importante que él va a tener dentro del calendario como es la Paris Nisa, que ahí vamos a ver los 18 equipos World Tour y va a tener más rivales y por qué camino va. Y así como ganó Nairo, ustedes que lo acompañaron desde el jueves también se anotan este triunfo. Señal Colombia como siempre se apunta a la grande victoria del ciclismo colombiano. La experiencia no se improvisa y Nairo la sacó toda con la jerarquía que viene dentro de ella para sumar su título número 49 al enorme historial que tiene como campeón.